Leon Messi ya se ha despedido del Barça, como todos saben, y ahora todos se están preguntando dónde que va. Obviamente aquí solo hay voces que vuelan por una parte o por otra. Son voces muchas veces nada más para, como puedo decir, para ascender la atención de los fanáticos y por lo tanto no se sabe con seguridad dónde que va. Hay quien dice una cosa, quien dice otra y nada, ¿cuál es mi opinión? Bueno, Leon Messi obviamente no es un tonto sentimental para nada, tiene incluso su papá que le hace de procurador y por lo tanto buscarán, verán, evaluarán el club que más le dará mejor sueldo en un periodo de crisis de COVID, por lo tanto no será fácil porque en este periodo están bajando los salarios a muchos y por lo tanto los clubes como que no ven el estadio lleno y parece que el COVID todavía no se va porque ya está la variante delta que está haciendo muertos en todos lados y por lo tanto el salario a Leon Messi será siempre bajo lo que le van a proponer respecto a sus expectativas. Pero obviamente Leon Messi es consciente de lo que es la realidad, de todos modos irá a quien le va a ofrecer una mejor ganancia. Y nada, ¿cuáles podrían ser los clubes más interesados? Yo sigo diciendo que el mejor club que podría incluso favorecer muchísimo y que va a favorecer a todos los demás clubes es el Inter de Milán, como vosotros lo llaman, el Inter de Milán, que sería el Inter, el Inter a mi juicio si se va a acudicar a Leon Messi hará según yo la inversión más interesante del mundo. ¿Por qué razón? Por la simple razón que la Juventus tiene Cristiano Ronaldo y si el Inter tuviera a Leon Messi el campeonato italiano sería el campeonato más visto en el mundo y seguramente los dos clubes serían muy muy presentes en el ámbito de Champions League, el Inter seguramente va a subir de calidad en una manera impresionante. Entonces la inversión sería extremadamente, extremadamente interesante. Por lo tanto, yo confío más que sea eso. Pues digo, podría comprárselo un club de Inglaterra, podría comprárselo un club de Alemania, no sabemos. Nada, no sé vosotros qué piensan. De todos modos, insomma, Leon Messi es uno de los máximos monstruos viventes de fútbol que todavía juega y que todavía muestra que es un talento excelente. Nada, esto es todo, los veo para más videos quebran los chingones. Chao, a la próxima.